¡Suscríbete al canal! 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 Puta mierda, ¿eh? Es que no se ve una mierda, chicos Voy a esperarme aquí a que desaparezca ¿Zombie? ¿Zombie? Creo que no está, chicos Creo Vamos a ir por ahí Vale, creo que se ha pirado el zombie, sí Vamos a ir por aquí, chicos Que es por donde teníamos que ir, ¿vale? Y a ver, es que se ve un poquito mal esto, se ve fatal, tío Ahí hay otra puerta, a ver No, esto es la columna, vale, perfecto Esto es la columna Eso significa que vamos por buen camino, creo Vale, ahí hay otra puerta Perfecto, perfecto, perfecto ¿Y esto, tío? Cosetas raras, chaval Vamos a abrir esta puerta, chicos Vamos a cerrarla rápido que no entro el zombie Zombie cabrón, aquí no entras ¿Lol? ¿Una vaca? ¿Qué cojones? Hace aquí una vaca, tío ¿Una vaca? El traidor no sabía que pensar del Thanos un toro de bronce Cuando lo veían a entrar en él Solo cuando el calor Abrazaba la carne y se dio cuenta De que iba a ser su tumba Madre mía Su grito salvador Resonaron dentro del compartimiento de bronce Y viajaron por completo Por el complejo instrumento Que era la cabeza del toro Fuera Los hombres podían oír el toro de bronce de bramar Uy, perdón Perdón, perdón ¿Qué cojones es? ¿Cómo es eso? ¿Lol? O sea, aquí es donde metieron al tío Vamos Madre mía Flipas, tío Estoy flipando, en serio Aquí que hay agua, ¿no? ¿Me puedo tirar en ella? Sí, ¿no? Vale De todas formas Por aquí tiene que haber algún orbe, chicos Tiene que haberlo Tiene que haberlo A ver Algo que brille mucho ¿Se puede encender aquí un hierro? Madre mía ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué es eso, tío? Tío, que esa es la música del zombie ¿Por qué, tío? Mira, orbe Ahí está el orbe Perfecto La verdad es que ya los tenemos todos, chicos Porque cuando sale eso Es porque ya los tenemos todos A ver si los podemos juntar O algo Bueno, de todas formas Ya tenemos los tres costos de orbe, creo Si no es así Tendríamos que volver por aquí Y yo, chicos Yo me salgo de aquí volando, vamos Me voy corriendo Pero volando ya, chicos Ábrete, sésamo Vale Chicos, tenemos que irnos de aquí Pero ya Ya hemos investigado toda esta zona No sé cuánto llevo de vídeo Pero me da igual Quiero terminar este juego Me está Es que el final es épico, chicos Este final es épico Vamos a ir por aquí, a ver De todas formas Quiero comprobar que por ahí no haya nada No, no Ya no hay nada más Pues no, parece que ya no hay nada más De todas formas A ver Voy a acercarme un poquito más A ver Vale, no Nada, ¿no? Y por aquí tampoco Vale, pues chicos Madre mía Estas columnas son enormes, tío Chicos, tenemos que salir de aquí como sea A ver si encuentro la salida Sin encontrarme a los zombies Y, y, y Ya tenemos los tres orbes No, no Los tres fragmentos de orbe Creo que había que cruzar el portal este Bueno, el puente este Creo No, tío Quiero irme La puerta, ¿dónde está? ¿Dónde está la puerta? ¿Es esa? ¿Es esa la puerta? Sí, es esa Es esa Vamos, corre, 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 corre Corro entrada Creo que es aquí, chicos Si no es aquí, la cagamos A ver Ya tenemos los tres orbes Vale Hemos salido Venga Tarda un poquito en cargar Vale, perfecto Hemos salido perfectamente, chicos Con los tres orbes en la mano Y vamos ahora Madre mía Es que ¿Quién me lo iba a decir? Que aquí habría esto, tío A ver Aquí cabía Vale, aquí simplemente había esto Que aquí ya lo miramos Y este ya lo miramos también Sí, vale Perfecto Pues Como ya hemos mirado todo Nos vamos de aquí, chicos Nos vamos a la nave otra vez Vamos a ver Ya tenemos los tres fragmentos de orbe Simplemente quedaría juntarlos Y ponerlos ahí De todas formas Faltaría sacar Lo que es el La pócima para Bueno, la tónica Para el tío ese Así que A ver qué hay que hacer Exactamente no sé qué hay que hacer Esta puerta la miramos Bueno, no se podía mover Ah, sí, sí, sí Aquí entre Aquí entre Aquí entre Vale, perfecto Pues vamos por aquí, chicos A ver Es una mierda, tío Vale, perfecto Ya sé dónde estoy Vale, voy a hablar con el tío ese Con el muerto Que el muerto siempre me dice Daña, qué alegría verte Parece que no se hubieras vaciado el coro Dirígete al crucero Y busca el resto Vale, a ver Como han dicho Notas, ¿no? Vale No Recuerdos, sería, ¿no? Los trozos restantes de orbe Se pueden encontrar en el crucero Pues aún no están todos Parece Tenemos que ir al crucero A ver Nos vamos de Nos vamos de crucero, chicos ¿Qué cojones ha sido este ruido? Ah, por aquí fui Es verdad, es verdad, es verdad Por aquí fui Lo que pasa es que me quedé flipando Porque me caí por ahí Y no sé qué cojones había que hacer, la verdad A ver Vale Esto es el crucero, ¿no? Perfecto Así que esto es el crucero Esto es el crucero Vamos a buscar los otros fragmentos de orbe Trozos de orbe Es igual Es lo mismo Así que, bueno Vamos a entrar Aquí nos encontramos Y ya casi estamos terminando Amnesia, chicos Así que Cuando termine el episodio Voy a hacer una cosa Madre mía ¿Esto qué es, tío? Qué cojones, chaval Me apuesto la piel de gallina, tío Es que Cuanto más, perdón Cuanto más se supone que me voy a contar Mátame ahora, mátame ¡Dios! Este, prepáralo Madre mía Qué cabrón, tío Me da un poquito de rabia esto Me da un poquito de rabia porque No sé Me recuerda a una imagen De una película que tengo De un niño de pijama de rayas Pero bueno Vamos a ir por aquí, chicos A ver Buah Una celda Vamos a cerrar la puerta La puerta que no se cierra o qué ahora Dios, tío ¿Qué es esto? Madre mía La secuestradora Estaba de rodillas Con las manos atadas a la asfalda Sintió como le levantaban las manos Y le seguía al cuerpo Sus hombros Se rindieron al peso de su propio cuerpo Y crujieron fuerte La mujer La mujer colgada Gritaba histérica Mientras los hombres meditaban Sobre su siguiente paso Madre mía, chaval Esta gente estaba loca, tío Madre mía Esto me recuerda a las checas De la guerra civil Pero bueno Vamos a girar esto A ver qué cojones es Ah, Dios No, ya paro Ya paro Ya paro Está muy bien esto ¿Qué es esto, tío? Oh, fragmento de orbe Trozo de orbe Perfecto, chicos ¿Vale? Por aquí no hay nada más, ¿no? Me voy Me voy A ver qué hay aquí Me voy Pero ya Voy a pasarlas como un poquito Voy a limpiar esta sangre de aquí Que va No hay problema, ¿eh? Me salgo, chicos Me voy, me voy aquí A ver Vale ¿Lul? ¿Es la rata quien habla o qué, tío? No me jodas Vale Puedo ir a esta puerta Ya hemos ido, entonces Vamos a ir por la que está Ahí, justo recto Y después habrá que subir Por ahí arriba, chaval Madre mía Madre mía, madre mía La que se está liando aquí Vale ¿Cuánto aceite tengo, por cierto? Hostia, qué guapos están los orbes, ¿no, tío? Están bastante guapos Dios, es que ¿Qué duele están cortando, tío? ¿Qué cojones lo han cortado, tío? A ver Otro yesquero Otro fragmento de orbe Vale Y vámonos rápido, tío O sea, fragmento de orbe Aquí que hay, a ver A ver ¿Qué tortura tienen aquí, chaval? El olvidador Colgaba boca abajo sus lágrimas Estaban manchadas con la sangre Que le brotaba de la barriga Y es que paso de leer, chicos Lo siento Ya sé que me habéis dicho que leyera Pero es que esto no, tío Esto no por arriba Vale Vale, pues aquí ya no hay nada más Yo creo que ya podemos salir de esta habitación Vámonos Volando A ver cuántos tengo O sea, eran más de cinco O sea, vamos Que le había cagado estrepitosamente Vale, es por aquí Por aquí, por aquí Perfecto Ya hemos salido, perfecto Ya está empezando a ver cosas raras el tío Me cago en diez Tranquilo Aquí tienes luz Vamos a ir a esta puerta, chicos Que es la última que nos queda Y tendremos que subir por las escaleras Madre mía A ver qué checa hacían aquí, chaval A ver qué nos dices Déjame Déjame ir, animal El potro está listo ¿Cómo que el potro está listo? Tú eres el hombre ¿Cómo puedes participar en esto? ¿Estás bien? Oye, yo tengo la mente un poco guarra Y estoy pensando un poco raro ¿Potro? ¿Electuro es un hombre? No soy una mala persona Fue un accidente ¿Pendió fuego o no? No fue culpa mía ¿Por qué nadie me escucha? Eso es horrible Es espantoso, por supuesto Estamos tragando con monstruos No, 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 por favor A ver lo que sea, lo que quieras. Cualquier cosa, a ver lo que sea. Soy inocente. ¡Bestío! El piromano seguía gritando mientras le subían y bajaban sobre la estaca. Le costó mucho destrozarlo. Había supuesto que moriría, pero la tortura funcionaba más allá de sus expectativas. No era el método, era piromano. Él era diferente de los demás. Podían hacer que volviera a olvidar. Madre mía, tío. ¿Qué torturas más raras había aquí, tío? Torturas hijas de puta, tío. Mira, ahí escondí un fragmento, chicos. Perfecto, ya hemos cogido todos los fragmentos de todas formas. Y esto, tío, queda aquí. Nada, ¿no? De todas formas, chicos, quiero ir por las escaleras esas. Vamos a correr hasta el final del pasillo. Sin luz, que nos estamos quedando sin luz. ¿Vale? Llegamos, 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 llegamos. No empieces a ver cosas raras, ¿eh? Vale, ya estamos. Perfecto, chicos. Dios, tranquilo. Ya te pongo luz un poquito ahora. Simplemente nos queda subir por aquí arriba, chicos, a ver qué hay. Dios, chaval. Esto parece, no sé, la escalera... Es que quiero mirar hacia arriba porque tengo la sensación de que me bajará un zombie por ahí. Me lo voy a comer, pero vamos, pero bien. A ver. ¿Lol? Madre mía, tío. Pues bueno, chicos, creo que lo vamos a dejar aquí. Ya llevamos un buen rato, así que en el siguiente episodio vamos a entrar en esta puerta. Ya tenemos todos los orbes preparados. Así que vamos a dejarlo aquí, chicos. En el siguiente episodio abrimos esta puerta. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. A ver si por qué os olvidéis algo aquí detrás. No, no. A ver. No. Pues bueno, chicos, vamos a dejarlo ya aquí. Pongo pausa para que no pase nada más. Así que nada, en el siguiente episodio vamos a entrar en esta puerta. Ya tenemos todos los orbes, supuestamente. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Creaos un like y favoritos. Que os suscribís, aún no os habéis suscritos. Hasta la próxima. Adiós.